Hola buenas tardes mi nombre es Ángel Tahuada, soy muralista de aquí Santiago del Estero, tengo 28 años y bueno estamos con este muro finalizando, finalizado ya, la idea de esta surge previamente del mundial, de ser campeón y todo, mi idea era alentar a los campeones con lo que sé hacer, con mi arte. Me puse en la cabeza que tenía que pintarlo desde los octavos, capaz que más antes pintarlo a alguien, a los campeones a alguien, hacer algo de la Argentina, iban ganando los partidos, como se ha ido dando, ganábamos, tenía que ir a pintar un mural, pintado ahí en mi casa, en la esquina, después se ha ido ampliando, pintaba más en el barrio, me han empezado a llamar del interior de Santiago, hemos ido recorriendo el interior y bueno se ha dado de ser campeones y ha sido una bomba, yo contento poder trabajar, andar de gira pintando a los campeones del mundo, a Messi, con la copa, todo. El día es un sueño hecho realidad, más sería si Messi pasa lo ve, o escalones, olivo, o alguien lo ve, o por las redes si lo ven, o comparten, sería no sé, una alegría tremenda, y tenemos ya toda la agenda casi llena, tengo banderas, cuadros de la selección, murales también que previamente he dejado para poder hacer esto, para que se pueda concretar este mural. Aquí al frente, en la pared, también tenemos la idea de hacer una imagen de Maradona o distintas secuencias de Maradona, vestir esta parte que se llama un poco cultural, que fomente la cultura, la pintura aquí en Santiago del Estero. Bueno, quería agradecerle aquí a la Municipalidad de Santiago del Estero, a Desarrollo Sociales, que hemos podido concretar este proyecto que lo tenía desde que hemos salido campeones, así que gracias a todos los amigos también que han estado ahí presentes, dándome una mano con todo el muro, un muro grande, pero bueno, he tenido compañía, apoyo de los amigos artistas también, que hemos podido concretar a tiempo todo este muro, así que ya gracias por la difusión, y bueno, invitarlo a todos los que vienen, los turistas, que pasen por acá por el estadio, que den una vuelta, que pasen por el muro, y bueno, se saquen una foto y que compartan todo en sus redes, así que ya gracias. 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 Gracias.